Un veterano de nuestra área necesita de su ayuda y es que a tres años y medio de que el huracán Harvey destruyera su hogar, Kevin Allen no ha podido recuperarse. Allen se tuvo que jubilar de la Fuerza Aérea en los años 90 por cuestiones de salud, pues padece de varias discapacidades que se derivan de una fractura que tuvo en su espalda. Él nos cuenta que desde que el huracán Harvey destruyó su hogar, ha estado viviendo junto con su esposa en un cuarto. Ellos han comprado varios edificios prefabricados y han intentado construirlos para que sean habitables, pero por sus limitaciones físicas esto ha sido casi imposible. No había nada dentro cuando las compramos, así que me ha tocado trabajar en ellas desde el primer día siempre que puedo, ya que con mis heridas toma mucho tiempo. Allen dijo que aunque tiene los materiales necesarios, necesita ayuda instalando y arreglando su baño y cocina. Si usted quiere ayudarlo, puede visitar nuestra página telemundocc.com.